Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos, recuerden que esto es el show, el show, el show de Duany. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita para que cada vez que estemos en vivo o simple y llanamente subamos un video, les llegue la notificación. Señores, ha pasado algo, ¿verdad? Ha pasado algo con la comunicadora Yulay. Yulay ha tenido un accidente aparatoso y para que nosotros sepamos un poquito más de lo sucedido, vamos a llamar a mi hermano Manolay, a ver si hacemos contacto con Manolay para ver qué fue lo que pasó en realidad con Yulay Piña. Vamos a ver si mi hermano Manolay está en la línea telefónica. Mi hermano Manolay, adelante. Mi hermano, mi hermano, cuéntame qué es lo que es. Tranquilo, mi hermano, aquí enterándome de la noticia que ha ocurrido con la comunicadora Yulay Piña, a ver si tú nos arrojas un poco de luz, porque estamos en la calle, nos estamos bien empapados, y ver qué es lo que está pasando con Yulay en este momento, Manolay. Yo estuve en comunicación con Michael Nova, estuve hablando con Michael hace unos momentos. Michael es el que está en la clínica. Yulay estaba contratada para un host en La Romana. Ella estaba contratando para una discoteca en La Romana, en un host, y de camino para La Romana sufrió un accidente con otro vehículo. El otro vehículo sufrió mucho daño, el carro de ella también. Y Yulay, el mismo impacto, el golpe, todavía no está muy claro si ella andaba acompañada o no, pero pasó con el accidente, y ella la tienen ingresada en emergencia en una clínica de La Romana. Le están haciendo todos los chequeos, hasta este momento le están haciendo todos los chequeos del lugar. Le van a hacer una resonancia en la cabeza, en esto. Y ella le están dando todo eso. Ella está consciente, ella tiene los aparatos puestos, le está apagando su suelo, tiene un aparato en el cuello porque hubo un movimiento ahí. Pero están haciéndole todos los exámenes del lugar, me dice Michael, para que esté todo bien. Él está muy preocupado porque él fue el que la contrató, tú sabes, él es el que trabaja con ella. Sí. Pero ella está ahora mismo en emergencia, chequeándole, haciéndole estudios. Él está afuera esperando que salen de los estudios. Esa es la información que tenemos ahora mismo. Pero una cosa, que primero dijiste que ella andaba sola, pero Michael la estaba acompañando o Michael simple y llanamente ya estaba en el lugar. Esa información no, no. No se sabe si andaba sola o no. Ella subió a un estado hace cuatro horas y ella andaba con un chofer. Ok. Entonces, si hace cuatro horas, ese accidente pasó cercano a las ocho de la noche, de un siete y media. Pero hacía dos horas antes del accidente, ella andaba con un chofer porque ella subió a un estado con un chofer. Esa información yo no se la pregunté porque Michael anda rápido y no me pudo explicar todo. Sí me dijo que fue el camino de la autopista del Este y que tuvo ese accidente con ese otro vehículo y que ella se la llevaron directamente para la clínica para hacerle todos los chequeos del lugar para que esté todo correcto y que no existan problemas mayores. Esa es la información. Y que él está afuera esperando que, llenando los documentos, todo eso, me imagino que ya la van a dejar ahí unas cuantas horas o hasta mañana si no hay nada malo. Que esperemos en Dios que no haya nada malo. Y él está diciendo que él me va a avisar de todo lo que pase, pero que él está afuera esperando que salgan los resultados. Perfecto. Dijiste que fue a las ocho de la noche. ¿Ya ella había terminado? Antes de las ocho. No, no, ella iba para el home. Ok, ella iba entonces para la actividad. Guau, qué pena. Ojalá, ¿verdad? Y que papá Dios meta su mano y que este gran talento dominicano, hay que decirlo, mucho talento tiene Yulay Piña, las cosas no pasen a mayores. Normalmente, aunque Michael Nova te dice que todo está bien, que ella está consciente, hay golpes y hay secuelas, tú sabes. Ojalá que esos golpes a futuro no traigan consecuencias. Eso es lo que esperamos. Exacto. Eso le dije yo que tienen que hacerle todos los chequeos. Porque hay golpes que se ocultan. Y por favor, veo mucha gente, cuando yo subí la foto en Instagram, diciendo que qué es lo que tanto joden en la calle. Señora, hay que saber que esto de los medios no es como uno cree. Esto no deja para vivir, señores, como millonarios. Exacto, exacto. Todo el mundo hace eventos y hace host. El mismo Duani hace eventos de comedia en Pueblo y hacía muchísimo. Ahora no tanto, pero hacía muchísimo. Y es lo que está ahora, hociando su dinero. Pero porque nosotros tenemos que hociar para poder sobrevivir. Y ella lo que está ahí trabajando, ella no andaba bebiendo, no andaba borra. Ella andaba para un trabajo que la contrataron. Y yo creo que es feo que veo mucha gente diciendo, porque es que andan demasiado en la calle. No, es que la gente que está en el medio vive de los joseos, de los shows. Eso no tiene nada de malo. Y yo no creo que a nadie, veo mucha gente justificando estupideces con eso. Eso está mal. Ella estaba buscando hacer su dinero, iba a ganar de su dinero. Y la mayoría de hosts que Yulay me ha invitado, Yulay hasta se queda, Duani en los pueblos, porque ellos le dan un hotel. Tú sabes que te dan un hotel. Y tú al otro día, viene temprano en la mañana, después del desayuno. Entonces la gente que se está tranquila con eso también. Así es. Mira, Manolay, corroborando con eso que tú dices, a veces uno ni siquiera quiere ir a una actividad. Y tú eres testigo que uno mismo, bueno, el mismo Fausto, yo, y los demás compañeros en Telemicro, hemos rechazado show por el simple hecho de que si no me siento bien, no voy. Y muchas veces, quise ya el compromiso está, pero son muchas las veces que los artistas no quieren ir a equiactividad. Ahora bien, hablando de lo que dice la gente, como tú dices, otra cosa, la gente es muy cruel. La gente primero, por eso yo decidí llamarte antes de yo hacer este contenido, porque es un contenido que uno lo hizo de urgencia. ¿Por qué lo hice? Quizás si uno dice, bueno, Yulay tuvo un accidente, yo digo, mañana hablo de eso. Pero lo que me llamó la atención, que par de páginas ponen un cintillo como que Yulay falleció. Y yo creo que eso es abusivo. Está bien, todos estamos detrás de la noticia, todos queremos unos views, pero de ahí a poner un cintillo que fallece en un aparatoso accidente, la comunicadora Yulay Piña. O sea, hay que bajarle un 2 a las miniaturas. Está bien, habla del accidente, pon lo que tú quieras, pero decir que falleció sin tú tener la verdad, por eso me fui a la fuente, y la fuente más confiable era tú, y por eso decidí llamarte, Manolay. Sí, eso yo lo vi también, muchísimas páginas de internet que buscan las más mínimas páginas para cuando entras decir, no, ella está interna, para que la gente entre a ver si fue verdad o no. Y creo que es una falta de respeto, porque yo estoy haciendo un en vivo en estos momentos, y puse detalles sobre el accidente de Yulay, porque tuvo un accidente, y hay que informar a la gente, la gente necesita y tiene muchas preguntas. Y yo de una vez, yo me enteré que era en el este el accidente, yo llamé a Michael Nova, que es el que maneja Yulay, el manager de ella en el este, y porque a mí me llamó Santiago, Tolentino y todo el mundo, que ya, ¿qué es lo que pasa? Yo espérate que Michael Nova me está diciendo, porque está todo el mundo preocupado, porque vieron unas imágenes ahí, y eso son, ustedes saben que la autopista del este tiene muy bueno la seguridad vial de ahí, y la atendieron de una vez, y la llevaron a la clínica, pero ya pone, dije que se murió, y que bajará, yo creo que la gente debería medirse, con un tipo de información, acuérdese que Yulay tiene una familia de campo, que me imagino lo preocupada que está, porque esa familia no es farandulera, y usted pone noticias así, usted lo que está llevándole, que a una familia de esas le pase algo, porque está buscando view. Exactamente, estoy de acuerdo contigo al 100, mi hermano Manolay, gracias, yo sé que tú estabas en vivo, y gracias por acudir a esta llamada, porque me llamó mucho la atención eso, de que había fallecido, mi hermano, gracias, y de verdad, un abrazo, mi hermano Duany, maldito, tú sabes que te quiero, un abrazo, mío, mi hermano Manolay, señores, gracias a Manolay, por habernos edificado, por haber dicho lo que estaba sucediendo, paso a paso, con Yulay Piña, señores, vamos a bajarle, vamos a bajarle a esa miniatura, eso es encabezado, de querer, no es la primera vez que pasa, no, de que la gente quiere quitarle la vida al otro, en las redes sociales, y eso está muy mal, ahora tengo en la línea telefónica, mi hermano Valencia, para ver qué opina Valencia, con respecto a todo esto, que ha estado sucediendo con mi hermano Yulay, adelante mi hermano Valencia, cuente, Duany, Duany, un sonido real, con Yulay Piña, nuestra comunicadora de este tiempo, tú sabes que Yulay, se encontraba camino a Romana, que ella posteó un video, diciendo, hace como cuatro horas, diciendo que iba camino a Romana, a la inauguración, de un salón de belleza, llamado Roy Beuris, ella, era como anfitriona, perdón, Manolay, acaba de decir, que ella iba como para un host, en una discoteca era, bueno, lo que ella dijo, en el video hace cuatro horas, voy camino a Romana, a la inauguración, ¿en qué horario fue eso? ¿en qué horario fue eso? Fue esta tarde, hace como cuatro horas. Ah, bueno, quizá entonces, hizo un picoteo doble, puede, pudo haber sido, de que vaya a la inauguración, de ese salón, y posteriormente, porque según la información, de Manolay, Michael Nova, la contrató, para un evento, como host, aparentemente, alegadamente, en una discoteca, entonces, ¿se puede decir, que tuvo doble picoteo? doble picoteo, o, sí, probablemente, por ahí, por el este también, ¿me entiendes? Porque ella fue, a esa inauguración, y de nada, estaba haciendo, la información, que Manolay dice, ¿me entiendes? Pero, lo que encontramos, lo que, está, bien estable, según lo que, he escuchado por ahí, que está estable, que no es, algo, nada, tan grave, pero, está en, en mejor condición. Manolay, de hecho, eh, que, también, recibí la llamada aquí, gracias a Manolay, eh, tiene contacto, con Michael Nova, que es quien, la está acompañando, en este momento, quien es que está haciendo, se está haciendo responsable, incluso, Manolay dice, que él es que está firmando, eh, los documentos correspondientes, para que sea atendida, y decía también, que gracias a Dios, de que las cosas están bien, decía mi hermano Manolay, de que la gente, está criticando, que por qué fuñen tanto, en las calles, y señores, a veces, aparece en picoteo, aparece en trabajo, uno que vive de esto, y lo dijo Manolay, y estoy de acuerdo con él, la gente cree, porque uno trabaja en los medios, en este caso, Bella Sin Filtro, la gente cree, que ya con el trabajo, de Sin Filtro, tiene para vivir una vida, no señores, cuando tú trabajas, en un medio de comunicación, en República Dominicana, eso simple y llanamente, te da para la gasolina, y quizá para otras cositas, pero el grueso, de las figuras, que trabajamos, comunicación, está en los picoteos, en las calles, lamentablemente, sí exactamente, que hay momentos, que la cosa se pone difícil, y hay momentos, que la cosa se pone fácil, entonces, hay un refrán, que dice, que las oportunidades, cuando llegan, hay que aprovecharla, y aquí lamentablemente, no hay exclusividad, de contrato, en los medios de comunicación, y por ende, uno tiene que aprovechar, todo picoteo, que aparezca, otra cosa, que le diga Manolay, que por eso, me animé a llamarlo, y hacer este contenido, a esta hora, porque habían dicho, que había fallecido, Yulay Piña, pero todo eso es falso, todo eso es falso, si vemos, si vemos cuando, la suben en la ambulancia, donde le tiene como, como si fuera, un cuello ortopédico, verdad, pero parece, si parece, que el accidente, como que, la lastimó, por ese lado, y cuando, suben a una ambulancia, le protegen el cuello, por si acaso, tiene como algo, que le está protegiendo, el cuello, pero está estable, gracias a Dios, es lo que yo escucho, y, tú sabes que Yulay, o sea, Sin Filtro, está en sus mejores momentos, y Yulay, está ahí, también en sus mejores momentos, y es como tú dices, eso, trabajar en un programa, lo que le da dimensión, a la figura, pero, el completivo, es el picoteo, que tienen en la calle, exactamente, así es, algo más que agregar, si tiene conocimiento, con respecto al caso, tú sabes que, da pena, tú sabes que, como te dije, está un buen momento, ahora ya se iban, ya mismo el martes, creo que el día, el día primero, se iban para Estados Unidos, y estaban, y iban a transmitir, sin filtro, el tres, el cuatro, y el cinco, de Estados Unidos, iban a transmitir, a sin filtro, creo, creo que, creo que, partían hacia los Estados Unidos, la mayoría de ellos, hacían sin filtro, y viajaban en la noche, es la información, porque al otro, sí, al otro día, iban a transmitir, después del Prudencia, todos los programas, lo iban a hacer, ahí sabes, que ellos estaban, o sea, estaban en un buen momento, qué lástima, que nuestra Yulay, pueda hacer, que no vaya, con la cuestión, de este accidente, o quiera Dios, que sea algo, que ella pueda, recuperarse rápido, o sea, algo sencillo, y pueda ir a su actividad. Bueno, yo lo dudo, que pueda asistir al Prudencial, porque ya eso es, el miércoles, y lamentablemente, aunque ella está consciente, me imagino, que tienen que haber, algunos golpes, tienen que haber, algunas rupturas, por ahí, ojalá y que no, y ojalá que sí, que pueda, asistir a ese evento, pero como, vimos, las imágenes, será un poco difícil, de que asista, y seguro, la van a mandar, a reposo, eso es lo más posible, que venga por ahí Valencia. Ok, eso es una realidad, porque la condición, como la vimos, que la estaban ingresando, en la ambulancia, parecía estable, pero no algo, para recuperarse, en día y noche. Bueno, nada Valencia, quisimos hacer, este contenido ahí, flash, poquito rápido, verdad, y nada, suerte para Yolai, Valencia, algo más que agregar, antes de irnos. No, hasta ahora mismo, no hay más nada, no, estamos, recuperando, recuperando, información, recopilando información, recopilando informaciones, para saber, que está pasando, con nuestra Yolai, pero, hasta ahora mismo, está todo estable. Perfecto, pues nada Valencia, gracias mi hermano, mañana le damos duro, y agregamos otro contenido, que hay por ahí, que hay unos chismecitos bacanos, entre Mayfell y Fogón, y María Villalobos, también, en el día de hoy, si hubiese, si hubiese estado en el aire, Echeverenayo, hubiese cumplido 21 años, pero todo eso, será ya mañana, que estaremos dándole de a duro, ¿te parece? Ok, ok Iván. Pues nada, ahí tuvimos a mi hermano Valencia, en la línea telefónica, y también, tuvimos a mi hermano Manolai, con este contenido, que acabamos de dementir, de que Yolai Piña, no ha fallecido, Yolai Piña está bien, gracias al señor, y no se lleven, de todo lo que dicen, en las redes, recuerden que esto es, el show 2.0, el show de Duany, recuerden suscribirse, a este canal, activar la campanita, para que cada vez, que estemos en vivo, o simple y llanamente, subamos un video, te llegue, la notificación, Dios me le bendiga a todos, bye bye, abul, bebe, bebe, bebe,